Es un centro de investigación que está dentro del ITESO, pero resulta que el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum detectó que la directora responsable de este centro, pues tiene una actividad pública manifiesta de confrontación con la Cuarta Transformación. Esta información que detectó el equipo de nuestra candidata, se le informó al compañero Gerardo Fernández Noroña y él ya había hecho pública esta demanda. Si queremos denunciar que hay una actitud de la consejera encargada de organizar estos debates, de permanente confrontación con nuestro movimiento. Están tomando decisiones de manera unilateral que traen la intencionalidad de afectar a Morena. Es público, es conocida quién es esta consejera que lleva tiempo en el golpeteo contra Morena. Es la consejera Carla Humphrey. Queremos que haya debates con reglas parejas. Exigimos no que haya medidas que pretendan garantizar la imparcialidad del proceso.